Compañeros, desde que se anunció la convocatoria para realizar el segundo congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la Comisión Coordinadora del Diálogo Nacional vino acercándose con los compañeros particularmente de la sección 22 para mantener información del camino, del desarrollo, de los trabajos porque estos días 20, 21 y 22 de febrero se realizara con éxito, con unidad, con combatividad con deseo de transformación radical del país, este segundo congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca El día 7 y 8 de febrero, ustedes saben, realizamos el séptimo diálogo nacional Ahí, en uno de los auditorios de la historia, no solamente del movimiento obrero, sino de la historia de este país de la construcción de la lucha de clases de los trabajadores en el Sindicato Mexicano de Electricistas realizamos este séptimo diálogo nacional y lo que notamos en esta Asamblea de distintas organizaciones es que la conciencia de los trabajadores del campo y la ciudad la conciencia de las amplias clases populares empezamos a empujar con fuerza la palabra ruptura la palabra revolución proletaria la palabra levantamiento la palabra unidad las palabras frente único de todo el pueblo las palabras compañeras y compañeros que en estos días y en estas horas pensamos también que van a ser los temas fundamentales de los trabajos de este segundo congreso de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca Ahí decidimos ir el próximo primero de mayo a una jornada unitaria combativa nacional que levante las demandas de los trabajadores que eso que hemos dicho en la plaza pública de que no vamos a permitir un solo despedido de que aquellos empresarios que quieran cerrar las empresas serán expropiados directamente por los trabajadores de que aquellos compañeros que quieren ser desalocados de sus casas porque leen créditos a los ponadil no los vamos a permitir y les vamos a restituir que en aquellas colonias y pueblos donde el hambre quiera azotar vamos a organizar a los compañeros campesinos a los estudiantes a los habitantes de la colonia para que nosotros compañeras y compañeros ocurramos a los supermercados ocurramos a las tiendas y nos surjamos para que no nos mudamos de hambre que es lo que estos neoliberales nos quieren llevar esos son los resolutivos de combatividad vamos en este 2009 preparando la huelga política nacional vamos a partir del 20 de noviembre de este año a realizar caravanas de todo el país para llegar los días 4, 5 y 6 de diciembre y comemos la ciudad de México así como la APO tomó la ciudad de Oaxaca impuso su poder y puso de rodillas a los monopolios aquí la comuna de Oaxaca la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca tiene que ser nuestro ejemplo de frente único de todo nuestro pueblo para la rebelión para el levantamiento para la insurrección para la toma del poder para cambiar de régimen y tomarnos nosotros los obreros los empresivos los estudiantes tomar la historia en nuestras manos eso nosotros esperamos en este segundo congreso de la asamblea popular de los pueblos de Oaxaca compañeras y compañeros así nos vamos hasta el 2010 el 2010 no va a ser de festejos el 2010 va a ser de lucha de clases el 2010 no nos va a levantar la burguesía y la oligarquía queriendo llevar ofrendas florales el 2010 lo vamos a ser nosotros los obreros los empresinos los estudiantes los pequeños comerciantes todo el pueblo recordando que las tareas de 1910 que las tareas de 1810 no se han cumplido y que es nuestra obligación hoy cumplirlas libertad 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 justicia social y compañeras y compañeros revolución proletaria con socialismo muchas gracias compañeras y compañeros bien gracias gracias compañeros marco tenemos gracias